Centro de Imagenología Dental RadioDent ofrece a todos sus pacientes un completo servicio en imaginología dental y maxilofacial. Realizamos radiografías dentales digitales, panorámicas y escáner dentales para un completo estudio de implantes. Desde sus inicios, en 1991, pone a disposición de todos sus pacientes una atención con profesionales especialistas y tecnología de última generación en equipamientos de imágenes radiográficas. En Centro de Imagenología Dental RadioDent, somos líderes en el diagnóstico por imágenes en odontología.